Hay un alba en Buenos Aires Y en el alba vos y yo Hay escobas y carteles Hay un gato en un balcón Un camión lleno de diario Atropella la ciudad Hay quien viene de la noche Y hay quien al yugo se va Hay cien mangos de los viejos Con los tuyos hay cien más Doscientos mangos de sueños Y nuestras ganas de amambar Yo te cuento la novela De mi bisabuela y el gendarme aquel Hay un alba en tu sonrisa Y en el beso que escondes Y en el beso que escondes Y en el beso que escondes Hay un mozo que bosteza Hay un viejo en un rincón Una moneda en la mesa De un poeta que voló Yo me pido un submarino Él pide un destino Junto a su café Hay un alba en Buenos Aires Y en el beso que escondes Y en el alba me querés Y vas conmigo Y voy con vos Y por el alba vamos los dos Y vas conmigo Y voy con vos Y por el alba Y por el alba Conmigo Chau